El objetivo principal del laboratorio de análisis del movimiento sobre todo es dar servicio en materia de investigación dentro del ámbito de la fisioterapia. Especialmente alumnos que estén cursando actualmente grado en fisioterapia, alumnos que estén realizando sus tesis doctorales, alumnos que estén cursando grado máster. El laboratorio persigue el poder ayudar en esta materia de investigación principalmente a objetivar aquellas variables que se requiere cierto equipamiento que de otra manera es difícil de poder hacerlo. Da servicio a la sociedad porque realmente tenemos varias asignaturas en la titulación de fisioterapia en la cual vienen pacientes externos. Son modelos dentro de las prácticas en la cual los alumnos pueden empezar a formarse con pacientes reales. Dentro del laboratorio pues realizamos análisis biomecánicos de la marcha, especialmente marcha patológica, en dos ámbitos. Uno en el ámbito de la pediatría, del niño con problemas en su desarrollo motriz y tenga relación con problemas de la marcha y también en otro tipo de población, quizá personas más adultas. El laboratorio empezó en el año 2009, desde que empezó hasta ahora siempre ha seguido la misma línea de trabajo. Dar servicio a la sociedad que forme parte de la investigación de los alumnos y sobre todo que ayude en el desarrollo clínico y investigador de los futuros fisioterapeutas. Yo creo que el principal papel que tiene este laboratorio en los proyectos que se han llevado a cabo posiblemente ha sido dar la oportunidad a nuestros alumnos para que tanto se inicie en la investigación como perfeccionen su investigación. Por ejemplo, hasta ahora hemos llevado a cabo dos proyectos con una empresa italiana que es BTS Bioengineering. Es una empresa que desarrolla sistemas de biomecánica, sistemas de biotecnología, con lo cual a través del laboratorio nosotros lo que hemos ayudado pues es esta empresa a desarrollar protocolos de análisis de marcha, de análisis de carrera, pero en un uso muy directo en fisioterapia clínica. Eso ha sido llevado a cabo a través de tesis doctorales de alumnos. El laboratorio nos brinda una oportunidad muy importante en la Parla Universidad que es la colaboración entre empresa y universidad. Análisis cinemático y análisis cinético a través del uso de unos novedosos sensores inerciales. Son sensores muy fiables, muy precisos a la hora de captar cualquier gesto que queramos realizar tanto en el ámbito deportivo como en cualquier otro ámbito de la fisioterapia. También hemos empezado a utilizar una nueva tecnología de electromiografía dinámica de superficie que combinada con este tipo de sensores nos dan una información muy precisa de lo que puede estar sucediendo a nivel muscular en cada una de las acciones y luego se utiliza mucho el análisis a través de vídeo, a través de las cámaras de alta velocidad, con lo cual capturar toda esta información de una manera precisa pues ayuda sobre todo al futuro fisioterapeuta, ayuda a tener un esquema mental muy claro de lo que está sucediendo en el cuerpo humano. A todo esto también se añade el análisis cinemático, el análisis del movimiento angular tridimensional, con lo cual lo que se pretende con esta tecnología es que el alumno tenga una visión muy objetiva de lo que está sucediendo en esa persona en realidad. Un hospital clínico con el servicio de cirugía ortopédica infantil, al cual estuvimos durante tres años llevando a cabo los análisis de marcha de niños con parálisis cerebral. Posteriormente hemos tenido colaboración con la empresa BTS Bioengineering para desarrollar y para mejorar los productos tecnológicos desde el punto de vista de la creación de los protocolos clínicos que son luego los informes que leemos los fisioterapeutas, la información que queremos saber. Ahora vamos a iniciar un proyecto con el Hospital AFE, que es el proyecto de análisis de la marcha en personas con, técnicamente son megaprótesis, es un tipo de prótesis nuevas y lo que se pretende es ver la efectividad de esas prótesis versus prótesis más convencionales. Las colaboraciones a la sociedad no solamente se ofrecen en ámbito de investigación, también hay otros hospitales fuera de Valencia, concretamente el Hospital Niño Jesús de Madrid, que es un hospital referente en pediatría. Ellos sí que trabajan basando sus decisiones clínicas en análisis del movimiento, análisis de la marcha, y bueno, pues la colaboración que hay con ellos es que algunos de los niños, pues que son de aquí de Valencia o pacientes que ellos ya han intervenido quirúrgicamente y necesitan algún tipo de valoración o asesoramiento a familias, sí que nos los derivan aquí en la Universidad, con lo cual para nosotros es una gran oportunidad el que un hospital referente como el Niño Jesús nos pueda de alguna forma dar la oportunidad de poder que aquí con nuestros alumnos, en nuestras clases, pues tengamos a chavales, tengamos a familias que vengan, que las valoremos, que las familias cuenten a nuestros alumnos cómo se vive en primera persona tener un hijo con parálisis cerebral, lo que implica todos los tratamientos, lo que implica el día a día, con lo cual, bueno, son una de las tareas también importantes que desde el laboratorio, pues se viene desarrollando. Yo creo que el laboratorio está haciendo una gran labor en el ámbito de todos aquellos que hayan pasado por aquí, que son nuestros antiguos alumnos. Claro, el alumno que se ha formado en este ámbito, en análisis del movimiento, quizá tiene un punto de vista para conocer la problemática de su paciente de una forma muy precisa, ¿no?, a través de la tecnología, a través de los distintos equipos, pero quizá sus equipos no son equipos fáciles a tener una clínica, pero sí los tenemos aquí en el laboratorio, de modo que antiguos alumnos con pacientes, pues quizá pacientes más complejos para ellos o con problemas un poquito más de mayor dificultad, sí que asisten con sus pacientes aquí en el laboratorio y asisten dentro de nuestras clases de análisis del movimiento, con lo cual para mí es muy importante esa simbiosis, ¿no?, de alumnos que ya se han formado, alumnos que están en el ámbito profesional con pacientes que necesitan de lo que ellos han aprendido y, bueno, pues puedan utilizar este laboratorio en beneficio suyo y de su paciente, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy importante en el laboratorio y creo que es un servicio muy importante que me gusta destacar siempre de lo que hacemos aquí en la Universidad, que no hacemos solamente investigación, sino que abrimos puertas para aquel que lo necesite.